Estas escuchando, estás escuchando a DJ Nick Que nuestro suelo ilumina, por no perder a quien quiero Leando, contando mentiras, bajándole a las estrellas Sabiendo que nos olvidas Cielo, tú que estás tan alto, que estás más cerquita de nuestro Señor Rueganle a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma, el cuerpo de una estrella, por más de blando Y se va poniendo ya la chiquitita Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo demora las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues su lleno se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella me amaba Y la quería Y la quería Yo tanto Tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ya está cerrada Contra escandalos Y remacheada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero esa puerta Yo he de tirarla Aunque por eso Me lleven preso Pero esa puerta No es la culpable De que por dentro Tú estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Me puse a colgarle Un letrero A la casa humilde Pero honrada Que te di En él Solo dice Se vende Porque ya no quiero Más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto A tratar Y le dije La vendo barata Porque en ella Me engañó La ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi vida Mi vida Mi vida La quiero Estoy muy joven Para encontrarme Que han bebido Y ando muy poco Pero mucho Muy seguido A mí la vida De borracho Me disgusta Me está matando Eso sí Pero me gusta Ya no canto Los pajaros Ya no están En los árboles No te maten Mi escuela Yo me voy A borrachiar Porque el día Es un sábado Y lo suyo Para la cruda Y lo mismo Me dedico Me dedico A descansar Y hay que seguir Tomando metano Aguántenle Por qué Eso Listo Pa' mí la cosa Del alcohol Es muy honesta Pues pa' que tomas Pero si ya no más Están Y hay cuantos Saben Mis cuatachos De la vida Como los quiero Nada más Con la bebida Ya no cantamos Pa' casa Ya no están En los árboles No hay más Ni en soles Yo me voy A borrachiar De los días Mes y sábados Que los uso Pa' las crudas Que el domingo Me dedico Me dedico A descansar Por qué Te vas de mí Si yo también De ti Estoy enamorado Quiero saber También del amor Que te di En dónde Lo has dejado Porque a decir Verdad Yo ya no puedo Estar un día Más Ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Si, si, si Estás escuchando Si, estás escuchando Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que deje en tu partida Ja, 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 ja Ay, la, la Ale, joder Con canalele La, ja, ja Vamos cambiándole tonito Por favor Porque lo vieron Cu rankings A, too, dale Vamos con la música En un nuevo Vámonos con el plátano Por eso mira a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila De otro barrio en tus besos me olvidé Y me bastaron unos granos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Ya que entre nos Quiero que sepan la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salí corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Y acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque me tiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Y acá entre nos Quiero que sepan la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Ya tengo ganas de gritar Salí corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Y acá entre nos Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Mi corazón Mi corazón te lo entregué Desde que vi tus lindos ojos alma mía Supe Supe que tú Que bueno Porque me quieres Porque me quieres Y también te quiero Le grito al mundo Porque sé que puedo Decirle a todos La tierra para sembrar el frijol Si la riega se da bueno Si la buena está mejor Con los rizos de tu frente Me mandaste a amarrar Si los rizos se revientan A tus brazos voy a dar Que bonito par de ojitos De quien son De quien serán Me gustan los negros de ellos Y la joven que los trae Me dicen el bailarín de ballet Por eso tú de puntita De puntita mi corazón Para no despertar Buenas noches vida mía Quieres explicarme Qué haces ahí de pie Cansándote Son las tres de la mañana No me lo repitas Porque ya lo sé Y lo sé Que porque llegué Tan tarde, tarde o más temprano La cosa es llegar Entiéndelo amor Vale más tarde que nunca Agradece al cielo Y alcance a llegar Que porque entro de puntita Pues como esperabas Que llegara yo No quise espantarte el sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió Hay gallinas ponedoras Y hay pollitas por igual Que se encienden veladoras Porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio Hasta una águililla real Si tú te pones tus mollos Crees que te voy a robar Y es que tú, 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 tú Y es que tú Te crees paloma Y a lo macho que haces mal Y eres tú, y eres tú La sofilota que se sueña Pa' borrear Ay nos vemos sofilota Por las nubes andas tú Tú no llegas ni a gaviota Y te crees la currucucú Que te ruegue el que anda abriento Yo tengo seguro el par Que te ruegue un tecolote Pero no este gavilá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!